Pero hay que seguir también con los segmentos que a todos ustedes les gusta Pero en esta ocasión, a lo que siempre nos gusta estar así bien vestidos Este es el de moda, presta atención Y definitivamente que el mundo de la moda siempre está en cambio Y el cabello nunca se quede atrás Así que quiero que ustedes vean un poco sobre las chicas del Hollywood Que se han atrevido a experimentar, a jugar y divertirse con su cabello Al ponerse colores fantasía, así que vamos a ver quiénes son Una de las pioneras en hacerse un cambio de look radical fue Marlis Domínguez Con sus tonos azules, morados, rosados Y actualmente la vemos con un color verde claro Estilo que definitivamente acompaña muy bien su manera de vestir Algunas veces un poco rockera y otras veces un poco más girly Otra que siempre nos sorprende con estos cambios Es la cantante de orquesta Zafiro, Lucia Herrera Quien hasta hace algunos años se sumó a hacerse este cambio En el 2012 cuando me pinté el cabello de un rojo Pero no era un rojo normal, de esos que venden ahí en el super Era un rojo casi rojo sirenita le decía yo Mi papá casi le da un ataque Dice que hija, para eso hay peluca Lo que pasa es que yo quería hacérmelo en mi cabello Pero la gente sí, sí te puedo decir que la primera vez La gente creo que no estaba muy acostumbrada a esto Y después cuando yo cambié a un rosado Eso fue peor Los cuidados que tienes que tener siempre al momento Hacerte este tipo de colores Porque para poder que te quede así Tienes que decolorar totalmente el cabello Así que ya con eso se maltrata bastante el cabello Tienes que cuidarlo bastante con mucho tratamiento de hidratación Tienes que usar muchas gotas Tienes que dejar de usar champús con sulfato Y bueno, eso es lo básico También está la bellísima Eileen del Valle Quien siempre se atreve a mostrarnos opciones divertidísimas Me tenía que tener el cabello cada 15 días prácticamente O sea, era súper depositando color, color Y obviamente el cabello se deteriora Cualquier color, sea para full, sea para color Lo que sea que sea color, siempre se va a deteriorar Lo que yo hacía era full hidratación Gotitas, tratamientos en casa Tratamiento en el salón de belleza Tratar de que no fuera calor directamente Siempre como que un blower, media plancha, no completo Porque siempre el calor súper fuerte destruye todas las puntas Y cortando siempre lo dañado Esto es actitud Esto no es una recomendación Eso es encontrarse Eso si tú tienes ganas de hacerlo Simplemente hazlo Porque si tienes las ganas dentro de ti Está el poder de que puedas manejarlo Cualquiera crítica, cualquiera positiva, tanto negativa Y por último, alguien quien recientemente se animó a jugar con su cabello Fue la hermosa cantante Holanda con un tono en rosa Quería hacer algo divertido Quería divertirme simplemente Así que escogí mi color preferido Y me lo puse, el rosado Pues me encantó, yo trabajo para los niños Y a los niños pues el resultado ha sido fantástico Cada vez que me ven, el color les encanta Y eso era lo que quería lograr Como crear algo que les gustara a los niños Cualquier cosa nos podemos cortar el pelo Si se sale mal Pues que se atrevan Que se atrevan Que la vida es para atreverse La vida es para atreverse Y bueno, ustedes también miraron a Josibel Cuando tuve el cabello así de distintos colores ¿Tú lo tuviste rosado? Yo lo tuve, mira, antes de todo eso Hace más que hace ya dos años Yo lo tuve verde Ok Y lo tuve morado Morado uva Súper oscuro Yo, sí Hay una parte muy linda Yo voy a contar la parte hacia de tener el pelo de color Número uno Y no quiero que nadie diga Ay, es una riqueza Te cansas de que la gente te pregunte sobre eso De verdad Y yo sé que Luchia me va a decir que sí Hasta Holanda con Lolinda que es Me va a decir que sí Y Ailín Tú te quedas y que todo el mundo dice Oye, pero ¿y cómo hiciste? O sea, todos los días por lo menos Dos veces al día Le tienes que contar a alguien La misma historia La misma historia No es que te puedas agradecer Y tú que tú dices Y que chico, tengo tantas cosas que contar Y te cansas Número dos De las cosas que no recomiendo Porque igual Si lo ha sido Porque yo era un bonito Es tan difícil vestirse Pero tan difícil Eso fue lo que hizo que yo me cambiara Si tienes el pelo azul Si tienes el pelo, por ejemplo Rosado Te puedes ver Rarísima Si te pones vestido rojo Si tenía el pelo morado Parecía Arnulfista Si me ponía vestido rojo Era una cosa atroz Yo solo me vestía de blanco y negro Porque era un dolor de cabeza Y lo último Es que Si usted nunca en su vida Usaba extensiones Como yo Va a tener que comprarlas Porque cuando usted decía Ponerse el cabello de color normal Este pelo va por fuera Estas son las cosas Mi conteo De las tres cosas malas De ponerse el cabello de color Pero si, si es super cool al final Es algo diferente De verdad que Es para el que se atreve Es para el que se atreve Y no es tanto Ni siquiera para el que se atreve Hágalo, o sea Ya, hágalo ya Pelo es pelo O sea, el pelo es O sea Es pelo, o sea Eso crece Eso crece Se corta Para mí era como que O sea, no tanto si se atreve o no Sino fue que yo un día dije Que Ay, dale Ponme el rosado Pues Y ya Es para divertirse Más que nada Para mí pues Para gusto Los colores Ahí está Bastante opciones de colores Si usted se lo quiere hacer Bienvenido Los mando a la foto A las cuentas Arroba Por Gatorionet Si se hace el cambio Bienvenido